Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión, con gran placer presentamos la franja cultural llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. ¡Vamos al aire! Ciudades que habito. Me voy apropiando de las ciudades que habito como quien va sabiendo los secretos del arroz con leche, el punto de la tole, la muerte de los niños, el pasar de los aviones. Los nombres de sus calles van formando un alfabeto en que se alinea la marcha de los transeúntes con el nombre de los desamparados, de los desaparecidos, de los ejecutados. Las ciudades que habito quiebran sus ventanas al alba, al alba. Hola, hola amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos ya a la franja cultural de todos los miércoles La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión y sobre todo de América Santiago que es la gerente general. Hoy tengo un programa y tengo una invitada desde México. Ella se llama Lilia Ramírez Carrera, es de Orizaba, Veracruz, México. Lilian es licenciada en Ingeniería Química y tiene una maestría de Ingeniería Industrial. Ella se desempeña como profesional, como docente en esas áreas académicas. Pero a partir del año 2000, Lilian escribe ensayo, cuento y poesía. El primer poema que hemos escuchado en este día tiene como título Ciudades de Hábito. Qué hermoso poema, Ciudades de Hábito. También servía como cortina al programa de la poesía y el cine. Once horas para Perú y no se olviden, en el reto de los países a la hora que indique la emisora. Bien, Lilian, cuéntanos, ¿quién es Lilia Ramírez? Nací en la región de las altas montañas, en la zona central del estado de Veracruz, que ocupa la parte central del Golfo de México. Aquí hice mis estudios de primaria, de secundaria, preparatoria, y estudié en la Facultad de Ciencias Químicas, que pertenece a la Universidad Veracruzana, la carrera de Ingeniería Química. Y después, durante mucho tiempo, me dediqué a esta profesión de las ciencias exactas. Trabajé en una empresa transnacional que estaba en la Ciudad de México. Después desapareció la firma. Se llamaba General Foods de México, donde se hacían productos alimenticios. Trabajé con ellos durante bastantes años, hasta que nacieron mis hijos. Tengo un hijo y una hija, que ahora ya son independientes, están casados. Pero cuando nacieron, como muchas madres lo hacen también, y también decidí renunciar a mi carrera profesional para dedicarme o para tener más tiempo con ellos. Seguí trabajando, pero de otra manera. Y bueno, me regresé aquí a la ciudad de Orizaba y di clases también en la misma Universidad Veracruzana y después en el Instituto Tecnológico de Orizaba, para lo cual, pues, me preparé con más estudios. Hice una maestría, hice un doctorado, tomé una especialización y me digitalicé para poder estar en el mundo moderno y competir para que pudiera yo ser una persona, pues, actualizada. Después, pues, ya seguí con esta inquietud de la poesía que había yo tenido desde niña. Ya fue que pude dedicarle, abrirle un espacio y ahora sí que me pasé de una carrera a otra y me dedico ahora a escribir, sencillamente, a mis anchas. Muy bien, Lilian. Lilian, ¿podríamos hablar de tu libro El Movimiento de las Sombras? El Movimiento de las Sombras es un libro feminista que estoy muy congratulada porque fue aceptado en el veredicto que ejerció sobre él la editorial Bitácora de Vuelos dirigida por la gran poeta coahuilense Nadia Contreras. Con este editorial, si uno gana este veredicto, ellos colaboran con una parte del costo de la edición. Y, bueno, pues, el libro mereció que pudiera ser publicado. Consta de cuatro partes. Paisajes femeninos. Es la primera parte que está inspirado en otro libro que se llama Los cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde, una gran feminista. Yo lo configure de tal manera que es como si uno fuera caminando a lo largo del día observando desde la una de la mañana hasta las 24 horas. En cada hora uno va mirando cierta perspectiva de cómo vivimos las mujeres, cómo somos tratadas, cuáles son nuestras dolencias en este mundo actual. La segunda parte, Rosario para difuntos, está inspirado en la poeta chiapaneca y feminista también, Rosario Castellanos, que me encanta porque nació en 1925, que es el mismo año en el que nació mi señora madre. Eso me da una perspectiva de cómo fue el mundo para ellas en esa época del lo la primer la segunda cuarto del siglo veinte. La tercera parte es Breve Tiempo, donde las hormigas retornan. Poesía para la paz, que escribí a solicitud y motivación de la argentina Alba Grismado, una reportera muy respetable y entusiasta que fundó el movimiento Unión Mundial de Mujeres Americanas. Y finalmente, Los Jardines Urden Su Paz, que es una inspiración de la situación durante 2020 del COVID-19. ¿Cuál es tu apreciación, Lilia, como escritora y poeta sobre nuestros lectores de hoy en día? Mi opinión sobre el lector de hoy es que responde a los estímulos que encuentra en el mercado, ya sea en bibliotecas, en librerías, en las redes sociales, en programas de radio, en los puestos de periódicos, en todos los lugares donde se está ofertando el producto de la literatura. Puede ser puento, novela, poesía, un periódico. Entonces, el lector de hoy, muy probablemente, va a consumir lo que tiene más cercano, lo que llega hasta sus manos o hasta sus oídos, hasta sus ojos. Si tiene oportunidad y quiere y tiene las posibilidades, tal vez compre algún poemario que le ofrecen en alguna presentación o que lo ponen en sus manos gratuitamente en el parque. Eso es lo que el lector va a consumir. Estoy hablando del lector general, el lector común y corriente. Desde luego que hay una élite de lectores más preparados, más cultos, más exigentes, que van a leer solamente aquello que está en su mente, que se los recomienda un profesor, un amigo que es igual que él, una persona que ya leyó cierto autor. Y es eso lo que pasa. Las personas consumimos los productos que tenemos a la mano y a veces quedamos satisfechos, a veces no quedamos satisfechos. Cuando vamos refinando nuestro gusto a través de alguien que nos guía o de nosotros mismos, vamos tal vez dejando atrás nuestras primeras lecturas y vamos en busca de otras lecturas que nos satisfagan más. Es como ir afinando el paladar. Cuando uno come alguna cosa que no está bien preparada, pues a lo mejor nos pasamos la vida comiéndola, pero si de repente probamos algo que nos gusta más, pues ya sabemos. Y entonces ya sabemos quién es el autor o cuál es el libro de nuestra preferencia. Antes de pasar a la siguiente pregunta, con nuestra invitada de hoy, la mexicana Lilian Ramírez, vamos a presentar otra de sus grandes obras poéticas. ¿Qué es una ola? Es un pájaro de agua que vive de su entrega antes de azotar la playa y muere y mata y se desborda y canta y espuma y sol y sal y arena en su diminuto castillo de cristal. La ola, majestuosa, es una pared, un edificio, un árbol anidando perlas en sus ramas. La ola es aquel fantasma desaparecido en el instante que la piensas. La ola es un mago del teatro negro con su capa azul celeste y un vértigo de agua gritando por su vientre. La ola es el último rugido de un gladiador frente al feroz animal que la destruye. La ola es risa y también es muerte, ritmo, canto, poesía. Es esta tela que la copia, es este pincel que la sentencia a estar de pie eternamente. Qué hermoso poema, Lilian, el que acabamos de escuchar. Es el segundo poema del programa en este miércoles tan romántico, con la presencia de la escritora y poeta mexicana Lilian Ramírez. Lilian, pasemos a hablar acerca de tus premios. Tienes una infinidad de premios, mujer. Tienes menciones honoríficas. Pero hablemos de uno de tus premios. Cuéntanos sobre ese primer lugar que ganas en el concurso Erradicando la violencia contra las mujeres. Convocado por el Indesol en el año 2017. Es un tema muy amplio, muy valioso, un tema de moda. Cuéntanos sobre este primer lugar que obtiene Lilian Erradicando la violencia contra las mujeres. Pues este es un concurso que yo gané con una historia breve, una narrativa. En este concurso que lanzó el Instituto Nacional de Desarrollo Social en 2017 como un acto más del gobierno federal para combatir la violencia contra las mujeres. Realmente fue una sorpresa para mí resultar ganadora porque no fue sobre literatura nada más, sino que eran dos categorías, artesanal y artística. Y en artística pues entró pintura, escultura, música, todas las bellas artes estaban ahí concursando. De manera que a mí me dio mucho gusto ser merecedora de este premio con una ficción que fabriqué a partir de recuerdos de mi infancia, que yo nací en la ciudad de Orizaba, Veracruz, que es una ciudad histórica que tiene mucho que ver con el inicio de la Revolución Mexicana porque en esta zona se dieron las primeras manifestaciones de descontento del sector obrero. En 1907 se generó un movimiento de las fábricas textiles que abundaban aquí en contra de los abusos de los empresarios. Entonces uní estas ideas con mi propia experiencia de haber nacido y crecido mis primeros años en este barrio, donde se encuentra uno de los cuarteles de soldados a nivel nacional. Y bueno, pues encarné como primera persona, narrando en primera persona, a una pequeña niña que sufre los maltratos y las consecuencias de la necesidad económica de su madre. Entonces, pues la premiación fue maravillosa. Todo el país fue invitado, todas las casas de ayuda a las mujeres, los institutos de las mujeres de todo el país, sus representantes estuvieron ahí en la Ciudad de México, en Coyoacán. Fue maravilloso. Dime Lilian, ¿cómo haces o cómo crees que ha contribuido tu carrera de ingeniería industrial en un aporte como escritora y poeta? ¿Cómo has venido fusionando tus tiempos? No sé que preparar las clases para la universidad y ser una docente implica mucho tiempo. Cuéntanos, ¿cómo has venido desarrollando el lado de escritora y poeta? Estoy licenciada en ingeniería química y tengo una maestría en ingeniería industrial. Ejercí la ingeniería química por varios años antes de hacerme profesora de un instituto de estudios tecnológicos. Y todo este entrenamiento que tuve, tanto como estudiante, como profesora, como profesionista en una fábrica de alimentos, desde luego que me dieron una capacidad de análisis y de síntesis, creo yo, bastante efectiva, bastante aproximada a lo real. Y bueno, la poesía y la literatura no surten su efecto simplemente presentando información, porque más allá de esta actividad o de esta acción, la efectividad descansa en propiedades formales, en la música del verso, la viveza de las imágenes, de las metáforas, del ritmo que debe tener la poesía. Y la misma narrativa debe tener un ritmo también. Entonces, ¿cómo conjugar una cosa con la otra? Porque lo que yo creo y he constatado a lo largo de muchas pláticas con otros amigos, que ambas actividades pertenecen a un mismo sistema de pensamiento, de creatividad del ser humano. Uno entra en un flujo de análisis, de síntesis, de creatividad, de intuición, en el que uno va desarrollando tanto la resolución de un problema matemático, de cálculo, de ingeniería, de un proceso, de una fórmula química, como va uno desarrollando un poema. Ambos tienen un lenguaje especial, un lenguaje sintético, un lenguaje que va a significar algo más allá de los números o de las palabras que se utilizan en fabricarlo. Esa es mi experiencia. ¿Qué opinión te merece este movimiento poético hoy en día en tu país? México es un país muy extenso. Treinta y dos entidades federativas lo conforman y en cada una de ellas hay una actividad poética. Eso lo podemos constatar a través de las redes sociales, los estados del norte, del sur, del centro, del lado del Golfo, del lado del Pacífico. En todos ellos han surgido movimientos poéticos, reuniones virtuales, ferias, webinars. Todo mundo quiere expresar ahora su sentir y la poesía ha ayudado mucho en esta etapa de crisis sanitaria, económica, crisis de la vida misma. Entonces, yo veo muy difícil poder decir algo de todo el país. Claro que hay premios nacionales muy importantes como el premio de Poesía Aguascalientes, premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, que es, digamos, el más ambicionado por poetas de ganarlo. Y a nivel estatal, yo vivo en el estado de Veracruz, como ya lo he mencionado, lamentablemente el acortamiento de recursos ha hecho que dos o tres premios que se tenían aquí, que se convocaban, se hayan suspendido. Esperamos que pronto los puedan retomar. Los organizadores, mantenedores de los premios se llaman. En fin, hay poesía para todos los gustos. Hay poesía contemporánea, de vanguardia, muy actualizada, voces jóvenes que están marcando una nueva manera de hacer poesía. Y también existen personas con la poesía tradicional, inclusive rimada. En fin, vamos teniendo de todas, un tejido de todos los colores en poesía. Volvamos a tus premios, Lillian. Lillian, coméntanos del Premio Nacional de Poesía Rogelio Treviño. Lo obtuviste el año pasado, ¿no? Y cuéntanos, ¿a raíz de qué te haces merecedora a este gran premio? El Premio Nacional de Poesía Rogelio Treviño del año anterior, 2020, el año de la pandemia, es un logro muy significativo en mi carrera artística. La convocatoria la lanzó la editorial Tinta Nueva de la Ciudad de México. Y tiene tres partes. La primera parte está dedicada a la artista de performer, conocida como Orlan, una artista francesa, multimediática, que se caracteriza por realizar performances quirúrgicas, realizadas en su cuerpo, las cuales en ocasiones transmiten vivo para algunas galerías y museos. La última parte está dedicada a otra performista, Marina Abramovic, una performista de Belgrado, Yugoslavia, que es una artista servia dedicada al arte del performance, que inició su carrera al comienzo de los años 70. Se ha descrito a sí misma como la madrina del arte de la performance. Y ella explora la relación entre el artista y la audiencia, los límites del cuerpo y las posibilidades de la mente. La parte de en medio está dedicada a mí misma, a mi niñez, y a cómo fui criada en un medio de un barrio textil, de un barrio obrero, y inspirada en que yo misma recibí una cirugía facial muy dramática. Lo interesante de estas coincidencias es que Marina es de 1946, Orlan es de 1947, y yo soy de 1948. Este trabajo une a estas tres mujeres, en las que yo soy como un puente entre las dos. Dillán, hablemos del cine y de poesía. El programa que ustedes escuchan todos los miércoles, que es el número uno de Radio Satellite Edición y América Visión, esto le pone de los pelos de punta a América de Santiago, se ríe mucho cuando yo digo, el programa número uno de Radio Satellite Edición y América Visión. Bien, este programa nace con la idea de fusionar al cine con la poesía, en otras palabras, convertirse en un plan lector. Y es ahí que nace desde la pandemia hasta el día de hoy, no sé cuántos cortometrajes he venido funcionando de distintos escritores, poetas, cuentacuentos, en fin, novelistas. Les invito que próximamente, seguramente Sumay, mi última película, es el primer mediometraje de Perú en pandemia. Sumay basado en la novela de la escritora peruana que radica allá en Barcelona, Elizabeth Rodríguez Acevedo, que cuenta la historia de Simón, un hombre de la tercera edad, que acoge a un perrito de agua española, pero que en la película es un schnauzer, con quien vive esa soledad de todo ese largo confinamiento que ha sufrido la humanidad durante esta pandemia. La soledad, el olvido de los hijos. Simón finalmente muere. Una tierna y encantadora historia. Revaloremos a la gente de la tercera edad, asimismo el respeto y el valor por los animales. El perro es el mejor amigo del hombre. Véalo, Sumay, próximamente. Entonces, te pregunto, Lilian Ramírez, ¿qué opinión te merece ver hoy en día que el cine se venga fusionando con la poesía? Yo creo que la industria cinematográfica, desde sus inicios, se ha basado en novelas, en libros, en historias, contadas a través de la escritura. Así que no veo que sea una fusión reciente, sino que es algo, así nació seguramente la historia del cine. Los libros son su alimento, es su materia prima para ponerla a punto, para que la disfrutemos interpretada por personajes de carne y hueso. Y la industria del cine se ha visto modificada recientemente porque todos sabemos que las salas cinematográficas han caído en una disminución de audiencia, aunque no han desaparecido. Hubo un momento en que creímos que iban a desaparecer, pero se han mantenido a flote cuando aparecieron los primeros videos en formatos beta, VHS, después en discos compactos. Y entonces ya las personas acudimos a los, a donde se rentan estas películas y las llevamos a casa. Hoy en día eso también ya quedó atrás. Ahora es el streaming, lo que está de moda, películas a la carta en tiempo y forma, un menú enorme para el consumidor, un horario de 24 horas, un lugar donde él escoja, donde él decida, con su, no tiene que ser una televisión, puede ser su teléfono, su computadora, de manera que se ha modificado la vida. Y como se han desvanecido las divisiones entre los géneros literarios, pues hay prosa poética y novela poética y siempre hubo desde el principio poemas épicos que relataban historias. Voy a darles una breve muestra de Juan Rulfo en su cuento Lubina. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras. Esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Nuevamente vamos a deleitarnos con otro poema tan dulce, tan romántico de nuestra invitada de hoy, la mexicana, la poeta y escritora, Lillán Ramírez. Se titula Que si te amé. Adelante producción. Que si te amé. Que lo digan las mil cartas escritas, las horas de espera, las comidas frías, las noches en vela. Quizá no te amé, o tú no me amaste, o nos amamos, y fue la espera y los hijos que tuvimos, y las tardes sin tarde, los recados mal entendidos, las cartas abiertas escondidas en tu manga. Pero si te amé, me hiciste llorar, y es así como mi madre amó a mi padre, y mi abuela a mi abuelo, con llanto y tragándose las lágrimas. Te amé también, lo sé, porque quería estar a tu lado cada día, de los que nunca estuviste, por tus compromisos, por tus manos que no me detuvieron cuando era menester hacerlo. Pero no te amé más allá de mí misma. Me amo más, y mi vida es mía y no para ti. Yo me amo más. Muy romántico tu poema, Lillán. Lillán, coméntanos, ¿cómo se ha venido difundiendo tu trabajo literario, tu trabajo poético, en esta pandemia? Has venido participando en ferias literarias virtuales, que hoy está de moda, ¿no? Todos los países, todos los países, desde los rincones más inhóspitos, se vienen organizando estos encuentros mundiales, tanto literarios como poéticos. Cuéntanos, Lillán. Sí que he participado en ferias virtuales, he tomado muchos talleres, he enviado varios videos a diferentes sitios que me han invitado. Yo misma convoqué a dos antologías que se hicieron digitales, y hubo muy buena respuesta de varios países de Sudamérica, de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, enviaron sus trabajos. Y desde, yo, mi opinión es que la pandemia en realidad incrementó muchísimo el intercambio cultural entre países. antes era difícil que uno participara codo a codo de manera metafórica con compañeros de Sudamérica o de España, de habla hispana en general. Ahora es casi común que uno se ha invitado a participar en foros internacionales, nacionales, y eso ha ayudado mucho a difundir la obra personal. En mi caso, pues, he tenido esa esa oportunidad y siento que cada vez voy estrechando más mis relaciones con algunos países de Sudamérica. Así que estoy muy contenta, muy agradecida en este caso a Héctor que me haya localizado para hacer esta entrevista porque uno sueña siempre darse a conocer que pueda uno compartir, que pueda uno conocer también otros países. Justamente antes de la pandemia habíamos hecho dos visitas a Ecuador y al Perú llevando la obra literaria y otros compañeros llevando sus propias artes, pintura, danza, novela, pero la pandemia nos detuvo. Sin embargo, gracias a la tecnología, que es una cosa maravillosa en realidad, estamos aquí dándonos a conocer cada vez más. Y ya, vayamos al punto gastronómico, no sé, acá 11 horas de Perú, falta una hora ya para el almuerzo, así que en esta parte del programa vamos vamos a abrir el apetito, ya en Europa ya están descansando, pero en México me parece que van a almorzar. Bueno, Lilla, háblanos de tu lugar de origen, cuéntanos de sus sitios turísticos, cómo es Veracruz, también háblanos el apetito con un diálogo, de una descripción de su gastronomía, y de las cosas, o de repente la música, de lo que quieras más, hablarnos de tu lugar de origen. Orizaba, Veracruz, pertenece a la zona central del estado de Veracruz, que a su vez forma toda la parte central del Golfo de México. Aquí estamos rodeados de mucha montaña, por lo cual hay muchos residentes indígenas, podemos decir, yo le llamo así, que es la Puerta Náhuatl, al mundo Náhuatl. Se oye en el mercado esta lengua tan hermosa con facilidad, o personas que vienen a buscar trabajo, hablan en esta lengua de Náhuatl. La ciudad es virreinal, es colonial, con arquitectura de la colonia, muchas iglesias hermosas, grandes, con unas cúpulas magníficas. Es un pueblo mágico, que es un programa que instaló el gobierno federal para los pueblos que reúnen ciertas características de encanto y de atracción turística. Tenemos un teleférico que permite subir al legendario Cerro del Borrego, donde se libró una batalla durante la intervención francesa. aquí cerca se dice que hay una hacienda donde venían a pasar algunos días de descanso Maximiliano, el emperador Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota. Así que vivimos realmente dentro de la historia de nuestro país. Hay una calle que cruza toda la ciudad que se llama Calle Real y que da del este al oeste porque por aquí pasaban las diligencias de todos los personajes o productos mercancías que llegaban al puerto de Veracruz. Todavía sigue pasando eso. Llegan al puerto de Veracruz y en su viaje hacia la Ciudad de México obligadamente pasan por Orizaba. De manera que nosotros estamos con mucha actividad comercial e industrial también. Hay la cervecería Heineken se fusionó con nuestra cervecería Moctezuma que tiene más de 100 años de haber sido fundada en nuestra ciudad. Llegan vemos que en tu en tu currículo tienes una gran cantidad de obras que vienes publicando año tras año es un sinnúmero de ejemplares que tienes por ejemplo nos podrías hablar de las más destacadas que para ti consideres por ejemplo la mujer que dividió el tiempo que fue publicada en el año 2004 el título es muy hermoso muy taquillero cuéntame de qué trata la mujer que dividió el tiempo atención mujeres atención mujeres esta novela debe ser genial para que puedan aprender a dividir su tiempo cuéntanos Lilian un saludo hasta Perú para Lisea Naya le vamos a regalar este ejemplar la mujer que dividió el tiempo adelante Lilian la mujer que dividió el tiempo es un libro publicado en 2004 y que según el maestro Alberto Chimal que es un escritor muy afamado aquí en México y que tuve la suerte que me diera clases en un diplomado algunos años después conoció parte de la obra y me dijo que podía bien catalogarse como una obra de hard science fiction es decir ficción de ciencia dura como se acuerdan ustedes que dije soy ingeniero químico con maestría ingeniería industrial pues me dio la pluma para poder crear un ambiente en un laboratorio o en un proceso químico o en una situación técnica que poco a poco se va convirtiendo en algo increíble quiero decir algo que irreal más bien irreal pero que puede ser creíble porque es verosímil tiene verosimilitud y eso es algo que se intenta hacer con los cuentos fantásticos los el libro tiene además le da título a un libro completo y hay otras 14 historias que van más o menos por el mismo corte menos dos una que precisamente se llama paradoja y otra que se llama cuando las aves se van que es algo que pasa cuando los hijos se van el síndrome del nido vacío de cualquier manera todas estas historias tienen como protagonistas a mujeres digamos que también es un libro con cierta tendencia feminista en cuanto a mostrar el sentimiento de las mujeres tuve la suerte también de que este cuento en particular la mujer que dividió el tiempo lo envié al trigésimo certamen literario latinoamérica escribe lanzado por la editorial raíz alternativa en buenos aires y el libro fue aceptado y publicado en esta antología de 2006 así que estoy muy orgullosa de esta escritura pasamos a la inquietud final estimada Lilian cuéntame actualmente viene preparando algún proyectito literario vienes escribiendo de repente una novela vienes preparando alguna algunas poesías para publicar nos podrías contar de qué se trata claro que si tengo proyectos nuevos estoy participando en una antología que se deriva de este concurso que se llama mundial de escritura lanzado por Santiago Yach desde Buenos Aires que es todo un proceso multitudinario mucha gente participa en grupos de 10 y ya después se van seleccionando los mejores textos hasta ver algunos ganadores con este sistema ya participé en una antología con mi equipo que se llamó no será esto lo que nos detenga y estamos preparando una nueva antología próximamente también quiero preparar una antología de poemas propios amparada por esta agencia para autores que se llama vuelo de pluma de aquí de México en el que están como agentes Heriberto Vizcarra Elga Ferguson y Merari Fierro está en proceso este libro ganador de el premio internacional bitácora de vuelos que se llama este lugar que soy está próximo a publicarse y desde luego performance de cicatrices con tinta nueva ediciones también está en proceso de publicación el primero en forma digital y el segundo en papel así que no me falta es decir me falta tiempo para poder cumplir con todas mis aspiraciones no dejo de escribir poesía narrativa tomo un taller con el poeta Daniel Mir de poesía uno de análisis de textos con la maestra Claudia Cabeza de Vaca Villavicencio y uno de narrativa con el maestro Felipe Garrido que es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua nuevamente Lilian te reitero mi agradecimiento y un abrazo inmenso a la distancia y muchos éxitos en tus futuros proyectos tanto literarios como poéticos muchas gracias Lilian estimados oyentes de esta manera ya estamos llegando a la parte final del programa la poesía y el cine mi nombre es Héctor Marreros y les quedo infinitamente agradecido su fiel sintonía de todos los miércoles a nombre de Radio Satelite Visión y América Visión y de la gerente general la señora América Santiago así mismo de todo el equipo de producción de Perú y el consejo de siempre de la franja no olviden no bajen la guardia aún el enemigo invisible no se ha ido y lo más primordial lo más principal en nuestras vidas la presencia de Dios oremos siempre señores esto ha sido todo por hoy y no olviden de pasar la voz al abuelito a la abuelita a la vecina al vecino que Héctor Marreros viene el próximo miércoles a 11 horas para Perú y en el resto de los países a la hora que indiquen la emisora chao chao yo me lo cuide amigas y amigos de radio satélite visión y americavisión informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada la poesía y el cine programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez director de cine historiador y escritor de Perú gracias por acompañarnos en sintonía hasta luego y por la de